Cajicá se queda en casa. Esto no es un juego. Evitemos a toda costa en este periodo de cuarentena salir de la casa. Como información importante, solamente en casos de extrema necesidad se podrá salir en los días en que tenemos pico y cédula. Tengan atenta esta información para evitar las sanciones por parte de las autoridades. Hola chicos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Y bueno, qué mejor manera de pasar la cuarentena que pues haciendo música. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Le voy a pedir el favor a Juanita que nos ayude haciendo el calentamiento con la escala de Fa. Bienvenida Juanita. La escala de Fa. Bienvenida Juanita. Muy bien Juanita. Esto mismo lo vamos a hacer con todos los videos que ustedes nos envíen. Obviamente uno por uno, cada video, cada clase. Pero les pido que la escala para todos la pueden enviar en video para poder trabajar, corregir un poco cosas técnicas viéndolos. Y los demás ejercicios, las obras o todo el resto sí pueden ser en audios como quiera, cada uno lo puede hacer como quiera. Pero por favor al WhatsApp. ¿Listo? Videos en YouTube los puedo ver, pero no los puedo descargar para tener una evidencia de ese trabajo. Entonces les pido por favor que es más fácil para mí que los envíen por WhatsApp. Son videos cortos, pueden bajar la resolución de la cámara. No necesitamos que sea la mejor resolución. A veces envían videos con muy alta resolución, obviamente son muy pesados. Pero pueden ser videos con una resolución media, no tiene que ser perfecta. Y pues cada uno que dure alrededor del minuto. Las tres secciones que voy a pedir no duran más de un minuto, un minuto y medio. Entonces tratemos de hacerlo de esa manera. Esta semana vamos a comenzar con la escala de sol mayor. Vamos a hacerla en blancas, negras ligadas de a dos y corcheas ligadas de a dos. Los violines, todos los violines de la orquesta infantil lo vamos a hacer a dos octavas. Las violas y cellos vamos a hacerlo a una octava. Es decir, solamente sobre la cuerda sol y la cuerda re. Los que tengan ya la capacidad de hacerlo, que son pocos que ya venían de la orquesta infantil del año pasado, tanto en viola como en cello pues lo pueden hacer a dos octavas. ¿Listo? Contrabajo solamente a una octava. Vamos a lo que haga mi mano izquierda va a hacer la escala solamente a una octava, violines y, perdón, violas y cellos. Y la mano derecha va a estar las violines haciéndola a dos octavas para que no nos confundamos. Así debería sonar cuando toquemos juntos. Escala del sol. Tres, dos, uno... todo el arco. Se devuelven a abrir las chichelas. Vuelven a subir las chichelas. Arpegio. Arpegio. Vuelven a subir las chichelas. Negras y ligadas de a dos Recuerden Y cortillas ligadas de a dos En los videos que ustedes me enviaron noté algunas dudas Y pues bueno, vamos a tratar de solucionar las primeras La primera que noté es de los estudiantes nuevos de Pro Orquesta en All Star Varios tienen algunas dudas en cuanto al ritmo Entonces vamos a tratar de trabajar Voy a tratar de trabajar en este momento muy puntualmente Las dudas que vi más generalizadas La primera va a ser para violines segundos Los violines primeros todos han tocado hasta ahora Entonces no tienen problema Pero los violines segundos si tenemos una duda En el compás 25 En el compás 25 en la melodía Si ustedes se fijan al final del compás Tenemos una corchea ligada a la corchea del siguiente compás Eso quiere decir que esa nota no se hace dos veces Si no es solo una vez larga Es una síncopa externa Entonces es una ligadura de prolongación Entonces básicamente lo que hace es que la nota La hace un poco más larga Pero no quiere decir que haya dos notas Algunas hicieron dos notas Y la otra cuestión es ligar únicamente lo que está escrito El La Sol El La Sol Mi Re ¿Cierto? Tener en cuenta esta parte Vamos a tocar Y con mi mano izquierda voy a ir indicando para ustedes Los arcos porque veo que a veces hay confusión Este pasaje es igual para violines 1 y 2 Vamos a tocar violines 1 y 2 Compás 25 de All Star Comenzamos 1, 2, 3 y Perdón Repite Es así que hacia arriba Y cortamos Bien Para violines primeros Esta es una indicación para violines primeros En el coro Estamos en el compás 33 que ya suena antes Estamos haciendo las semicorcheas Estamos alargando las corcheas Y esas semicorcheas que están ligadas Son muy muy cortas Entonces tratemos de usar poco arco Sería Si, sol, sol, mi, sol, 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 mi, sol, sol Ese sol, mi es muy rápido Poquito arco Traten de usar muy poco arco Tóquenlo conmigo una vez Violines 1 Desde el compás 33 Perdón en el compás 30 Perdón en el compás 30 Vamos a mirar directamente El compás 33 Violines primeros Perdón en el compás 33 III parece que llevamos todos arco arriba y luego todos hacemos arco todos terminamos en la última nota que tenemos la corchea ligada a la redonda violines segundos violas, cellos y contrabajos hacemos arco arriba y luego arco abajo, es decir esa última nota tiene dos arcos y para el violino no simplemente si hacia arriba y mi hacia abajo esta era la única duda que había pero sin embargo hay un pasaje de las violas que quiero que estudien conmigo voy a tocar solamente la parte de la viola en el comienzo que son los primeros 8 compases la primera frase con los cellos entonces vamos a tratar de tocar violas y cellos desde el comienzo hasta el compás 8 lento primero y luego le subimos la velocidad y bueno este proceso obviamente lo hacen en su casa si tienen que repetir varias veces pues repiten varias veces esta parte del vídeo empezamos con una cruza arco arriba y luego vamos a tratar de tocar violas y luego vamos a tratar de tocar violas y Una vez más ahora a la velocidad que es Chedos y violas Un, dos, y Y Arriba Bien, la idea es tocarlo a esta velocidad Tratemos de mantenerlo violas así Pero por favor, lo que más me importa en este momento Sobre todo con los chicos nuevos Y algunos chicos de viola antiguos Es que el ritmo sea muy exacto Tóquenlo conmigo en esta sección Entonces solamente a algunos les voy a pedir esta sección Como tarea para la próxima semana Bien, vamos a trabajar ahora Avengers En Avengers les voy a pedir que tengamos muy en cuenta La primera parte Que es el tema principal que todos hemos escuchado Vamos a ir directamente a nuestra partitula en la letra C Para Para que lo tratemos de afianzar Y tratar de en los videos que enviamos esta semana Incluir esta sección Entonces vamos a empezar con Con el ritmo Como está escrito En la partitura Aquí hice una relación Aquí hice una relación porque no tengo pentagama Pero rítmicamente Ustedes se dan cuenta Que los tres primeros compases son iguales Y solo el último cambia Y son grupos de cuatro compases El primero No lo vamos a hacer con nombre de notas Vamos a hacerlo con re Para aclarar el arco Los arcos Y luego si lo hacemos con los nombres de las notas de cada sección Entonces hagámoslo un par de veces lento Y una segunda vez Un poco más rápido Tres Y Algo importante Antes de seguir Perdón Es la reposición de arco En cada uno de estos compases Tenemos dos reposiciones Resulta que esta primera Pues ya empezamos ahí Arco abajo Pero como reposiciones Hay que hacer dos Siempre hay que hacer dos Entonces tener en cuenta Esa reposición siempre Ta ta tan Primera reposición Ta ta tan Segunda Ta 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 tan ¿Cierto? Siguiente Ya queda arco abajo Entonces ahí no tenemos problema Entonces son siempre por compás Dos reposiciones Debe verse que en cada compás Ta ta tan Ta ta tan Ta 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 tan Hay dos reposiciones de arco En cada compás Y al final solamente una Solamente estas dos Ta ta tan Ta ta tan Tan Si se dan cuenta Solamente hay una reposición Que sería esta Estos arcos ya quedan Como bien Entonces tratemos de hacerla muy despacio Haciendo los movimientos del arco muy lento Tres arco abajo Tres arco abajo Ta ta tan Un Ta ta tan Un Ta 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 tan Un Ta 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 tan Un Ta 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 Un Ta 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 Un Ta 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 Un Ta 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 Tan Bien Este mismo un poco más rápido Tres arco abajo bien tratemos de hacer todas las notas de este tema como lo dice la partitura staccato siempre staccato es decir siempre corto la mitad del arco todos vamos a comenzar en la mitad del arco y tratar de usar muy poco arco apenas 5 centímetros de arco en esta sección listo puede ser un poco más cerca porque de todas maneras es fuerte al principio ya después es un poco más suave al principio puede ser en el punto de equilibrio y después nos vamos en la letra C a la mitad del arco bien vamos a hacer ahora parte por parte es decir sección por lección vamos a empezar con los chelos que son los primeros que comienzan ese sería mil veces verdad vamos a hacerlo dos veces en cada uno para las violas vamos a hacerlo en la cuerda rata ustedes saben donde queda ese re cuerda do primer dedo y vamos a hacerlo tratando de no mantener el arco pero sobre todo de que suene fuerte porque la cuerda do en la viola pues no es muy sonora entonces tratamos de que suene un poco más fuerte desde un poquito más al talón cuando toquemos violas, despacio 3, C, 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 I y así todo el rato bien, escuchamos ahora violines segundos lo mismo dos veces para nosotros recuerden violines segundos que ustedes tocan la segunda vez que hacemos la letra B la segunda vez tocamos el C, 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 C estas son las dos lúdicas previas antes de comenzar con F31 que es donde entramos entonces voy a dar cuento dos pulsos y entramos en el C, C ¿listo? 1, I C, 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 C C, C, C C, 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 C C, 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 C C, 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 C C, 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 C Mi bemol es primer dedo detrás de la cinta, antes de la cinta, Mi bemol, igual que Si bemol, encima de Si bemol, Mi bemol atrás de la cinta en la cuerda Re, Mi natural sobre la cinta de primer dedo, Fa natural, segundo dedo pegadito al primer dedo en la cuerda Re, luego nos devolvemos a Mi natural, y luego el Mi natural se devuelve a Mi bemol, ¿listo? Y Mi, Do, y ya tenemos que estarse el dedo en la cuerda Sol, esto lo digo porque es un pasaje cromático, es decir, no se saltan notas Re, Mi bemol atrás, Mi natural, Fa, Mi natural, Mi bemol, Re, es decir que el primer dedo tiene que estarse moviendo entre Mi y Mi bemol y Mi natural, entonces léanlo muy despacio y aseguren el ritmo y sobre todo las notas tener en cuenta donde es Mi bemol, como ustedes miran la armadura tenemos Si bemol y Mi bemol porque estamos en Sol menor, entonces la nota cuando está escrita el Mi y no tiene nada es Mi bemol, ¿cierto? Cuando ustedes ven que aparece el B cuadro, el B cuadro sería Mi natural, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, porque a veces eso confunde un poco dónde es, cuándo es Mi natural, cuándo es Mi bemol, entonces recuerden siempre que es Re, Mi bemol, Mi natural, Fa, Mi natural, Mi bemol, Re, para que lo tengamos en cuenta De Avengers, les voy a enviar también el audio para que lo puedan estudiar con el audio en medio y graben sobre él. Las melodías de la segunda parte son muy fáciles, de la letra G en adelante son muy fáciles, sin embargo voy a trabajar, voy a leer, voy a tocar esta sección para que lo tengamos claro, sobre todo la afinación primero de los violines, vamos a tocar desde la letra F, que es la siguiente sección, hay una sección intermedia que es lenta, no tiene tanto problema, son redondas y blancas, que es la letra E, pero en la letra F y al final hasta la letra G y en adelante tenemos una serie de melodías que hay que estar muy atentos a hacerlas como está escrita, es decir, a contar bien. Vamos a tocar desde la letra G, toquen conmigo porfa violines primeros y segundos, se van a dar cuenta que básicamente es la misma melodía solamente que van en octavas y al final cambian, toquemos de la letra G y al final todos porfavor violines 1 y 2 1, 2, 3, 4, un... 2 3 4 1 2 3 y 2 3 4 lo mismo 2 3 4 1 2 3 4 1 aquí cambia 2 3 4 y 2 3 4 2 3 4 y 3 4 el final 1 2 3 4 1 2 3 4 bien perdón por el final hubo un error en las notas del violín segundo pero pues en el midi ustedes van a poder estudiarlo encima de esto para las violas y los cellos ustedes saben que tenemos un pequeño obstinato melódico que es el eso también estudiarlo también lo voy a pedir esta semana dentro de la grabación es muy sencillo no tiene problema todas esas acciones bastante sencillas Avengers es una obra que se ve difícil porque pasamos trabajamos en tres tonalidades eso si quiero que lo tengan muy en cuenta que empezamos en la menor es decir empezamos sin ninguna alteración luego tenemos una segunda parte que está en sol menor es decir que pasamos a tener dos bemoles si bemol y mi bemol y tenemos una tercera parte que está en mi menor que tiene solamente fa sostenido cierto? entonces pasamos de ninguna alteración a dos y luego a un sostenido dos bemoles y un sostenido entonces hay que estar muy pendiente entre los cambios de cada sección pero no tiene gran problema no es muy difícil leerlo sin embargo les pido que si tienen alguna duda me escriban y yo pues obviamente con cada uno trataré de ayudarlos a estudiar si tienen alguna duda en cuanto al ritmo el audio va a estar bastante fácil de seguir el audio que les voy a enviar en MIDI para que lo puedan trabajar y voy a hacer un video corto con igual al final con el score de Avengers como lo hicimos en la clase pasada bien chicos eso en cuanto a Avengers en seguida voy a hacer un pequeño tutorial como me gustaría que los estudiantes que no tienen instrumento pudieran practicar porque sé que por ejemplo el arco es muy difícil como hacer el movimiento del arco pero algo que si podemos tratar de hacer para no perder es la digitación entonces les voy a proponer a continuación una manera, un método distinto para que ustedes me ayuden a grabar sus audios y sus videos y que tengan cierta práctica a pesar de que no tengamos el instrumento en casa y suscríbete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para hacer sus grabaciones siempre tengan en cuenta al momento de grabar, primero obviamente la afinación, que se vea de frente, traten de que se vea para poder ver la postura, el paso del arco, la mano izquierda, traten de que se vea. Como les dije, la idea es empezar lento, no tan lento, pero tampoco hacerlo demasiado rápido que no se entienda nada. Entonces un tiempo medio fue el que decidí, quedó en lo cuadré en negra 80. Vamos a escuchar la primera parte y pues la idea obviamente es tratar de grabar, de tener los audios siempre listos para grabar. Cuando graben, traten siempre de tener un pulso medio, no graben a pulsos rápidos. Lo que más nos interesa a nosotros como formadores suyos es no que toquen de afán las cosas, sino que lo hagan bien. Entonces por eso elegimos tempos más bien moderados. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Qué es lo que más nos interesa? Otra recomendación que vi en muchos videos es que a veces, obviamente yo puse mi teléfono al lado mío, pero lo ideal es que si voy a grabar con otro teléfono pues coloque el audio lo más cercano posible para que se escuche el audio, pero que yo también lo escuche. Si, ahorita si se dieron cuenta escuchaba muy suave, entonces me corría un poco precisamente porque no escucho y a veces lo que oí esos videos era eso, que no estaban escuchando. Entonces una alternativa es amplificarlo, si pueden, si tienen un parlante Bluetooth o por cable de audio a otro equipo de sonido, que puedan escucharlo un poquito más fuerte para que cuando ustedes toquen realmente sientan la afinación en el entorno y no estén todo el tiempo esforzándose o tocando más suave. ¿Listo? Entonces esta recomendación es para todos los que tienen su instrumento que graben con audio y pues para grabar la escala que por favor estén lo más de frente a la cámara posible. Y por favor la recomendación o el favor para las próximas clases es que cuando graban su escala propongan un ejercicio distinto a partir de la escala que les dé. Puede ser un ritmo, puede ser cómo se ligan los arcos y les pido porfa que lo expliquen antes de empezar. ¿Listo? Vamos a añadir eso. Cuando graban la escala digan, bueno, voy a hacer mi escala en blancas. Si, o voy a hacer mi escala una suelta y dos ligadas con portato arriba. Bueno, en fin, como ustedes lo quieran hacer. Invéntense ejercicios siempre basados en la escala que estemos trabajando, pero explíquenlo al principio para que todos lo podamos hacer en los siguientes videos. ¿Listo? Vamos a hacer ahora un pequeño video para las personas que no tienen instrumento en su casa. Hola chicos, buenas noches. Quisiera hacer este tutorial para los chicos que no tienen instrumento. Me enseñan algunas alternativas prácticas para hacerlo. La primera, la más fácil, la que muchas veces hacemos pero no lo hacemos así, marcándonos. Y es practicar la digitación. Aquí hice un cello, puede ser un violín, un contrabajo. Puse la digitación de primera posición para hacer, digamos, ejercicios tanto de digitación como de las escalas. Y les pido que los próximos audios los puedan enviar cantando, pero además tratando de hacer la digitación al tiempo. Un ejemplo de esto lo vamos a hacer con el midi clef. Yo aquí ya tengo listo marcha en fa, entonces la idea sería cómo vamos a cantar y a tocar esta obra juntos. Entonces comenzamos con el audio. Esa sería una manera en la que ustedes pueden grabar cantando. Y además intentando hacer la digitación. Para hacer la digitación busqué otros materiales, otras opciones. Una es este, es la parte central de un papel higiénico. Ustedes se dan cuenta que tiene la misma disposición. Obviamente aquí la hice un poquito más pequeña, podría hacer una viola, por ejemplo. Y la idea es que igual lo hagamos. Por ejemplo, si queremos cantar la escala, hacer la escala. Podemos mandar un video corto haciéndola. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Si fuera una viola simplemente cambio el orden en donde van las cintas. Y sería sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Esa es una opción para hacerlo. Y pueden colocarle incluso o lanas o hilos o algo que les sirva para homologar cómo se sentiría tener la cuerda. Ahí es una manera para mantener la digitación y hacer la práctica. Otra que hice sobre todo para los controjos que son los más grandes. Ya es con un tarro mucho más grande. Esto realmente es un tarro de plástico circular. Y lo que hice fue envuelverla en un papel y en ese papel hice lo que serían las cuerdas. Y esta primera sería la cejilla, esta sería el primer dedo y cuarto dedo en primera posición para el contrabajo. Y la idea sería cantarlo igual, por ejemplo, haciendo la escala. La escala para nosotros sería sol mayor, sería sol acá, por ejemplo. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Se puede hacer cantando y se puede hacer también digitando, cantando las obras y haciendo la digitación al tiempo. Estas, chicos, pues son alternativas. No es lo óptimo, pero son alternativas para que ustedes puedan hacer evidencias un poco más significativas de su trabajo. En donde yo vea que además de que se estaban las notas, están buscando dónde hacerlas. Y aquí en estos sí que serviría colocar un hilo o una cuerda, alguna cosa que ustedes sientan que allí está la cuerda para hacer los cambios. Entonces, les pido, seamos creativos, busquemos alternativas. Para los violines busqué, por ejemplo, este, que es un palo de escoba, todos tenemos un palo de escoba en la casa. Pinté en uno de los extremos tres cuerdas. Y la idea sería, por ejemplo, hacer, intentarlo hacer, aquí serían las tres cuerdas, primera, digamos que esta sería la cuarta y tercera, por ejemplo, las cintas donde estarán los dedos, incluyendo cuarto dedo. Entonces yo podría tocar, por ejemplo, mi escala, haciéndola de esa manera, cantando y tocándola. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Esta es una manera en la que pueden cantarla, hacer las obras, igual que lo expliqué con el cello y el audio, hacer las obras intentando hacerlas. Y pues bueno, ingeniándonos la manera de tener una posibilidad de tener una digitación real. Ustedes saben más o menos cuáles son las distancias de su mano y de su violín y poder hacer un dibujo así. Si tienen un palito un poco más grueso es mejor porque este es muy delgado y no permite hacer, colocar todos los dedos, pero es bastante útil para tener práctica de la digitación y saber dónde quedan las alteraciones en las obras. Entonces sí les pido, porfa, que intentemos hacerlo de esta manera para los próximos videos y ahora, videos, realmente. Bueno chicos, para terminar quisiera recordarles cuáles son nuestras tareas de esta semana. Al igual que la semana pasada, la fecha máxima de entrega va a ser el jueves en la noche. Vamos a dejarlo a la misma hora, que es jueves 8 de la noche, precisamente para poder hacer la revisión de todo. Si lo envían después, para mí es muy difícil porque viernes lo dedico a grabar, a hacer los nuevos videos. Y a revisar los que me hicieron falta y a subir todo para poder hacer un material de compilación de todo lo que ustedes han enviado. Entonces les pido, por favor, tenerlo en cuenta. Para la orquesta infantil, nuestro trabajo para esta semana es la escala de sol mayor. Pueden hacerla ligada en nete a dos, negras o corcheas, como ustedes quieran, a escala de sol mayor. La marcha en fa, pero con el audio, y vamos a tratar de grabarla en negra 80, ppm en 80, que sea más o menos esa velocidad, porque algunos la grabaron muy rápido, otros muy lento. Grabémosla, pero en 80 esta semana. Y por último, de Avengers, vamos a grabar las secciones que les escribo en la descripción. Por favor, en la descripción del video y por el grupo de WhatsApp voy a enviar las tareas puntuales para que ustedes las tengan muy claras, porque noté que algunos no tenían muy claro. Va a ser por secciones igual que All Star, es decir, no es toda la obra, no es todo Avengers, sino solo algunas secciones que yo les voy a decir, dependiendo del instrumento en el que ustedes estén. Y por último, para los chicos de la orquesta, les voy a pedir que graben All Star con el audio como lo tocamos en la clase, en el video de la clase. Por favor, graben esas pequeñas secciones cada uno, o sea, los violas, su sección, los cellos, su sección. La parte en que les pedí que tocaran uno por uno en el video anterior, que por favor lo hagan, ¿listo? Que graben esos pequeños extractos que les pedí en momentos antes. Bueno chicos, y para terminar, como ustedes saben, no me gustan mucho las historias. No sé si se dieron cuenta al principio, sonó una música en particular. Esa música que sonó al comienzo del video es el segundo movimiento de la Sinfonía Número 7 de Leningrado, del compositor ruso Dmitry Shostakovich. Este compositor que vivió a comienzos del siglo XX, estuvo inmerso en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando comenzó el asedio, cuando invadió Alemania a Rusia en el 41, él se encontraba estudiando, se encontraba, perdón, como maestro del conservatorio de su ciudad de Leningrado. Y resulta que un tiempo después los alemanes llegaron a sitiar la ciudad, es decir, cuando sitian en la ciudad es cuando la aíslan del resto del país y pues hasta que se rinda. Es decir, cortan todos los suministros, cortan los servicios públicos, el gas, no puede entrar comida, no pueden salir ni entrar personas. O sea, es una... imagínense un poco cómo sería si en este momento sitieran Cajica y no podríamos ni salir, poco como estamos, ni salir ni entrar y nadie puede salir ni entrar. Pero con el agravante que además, si vas hacia las fronteras, seguramente te va a caer una bomba encima. Porque en esa época era así, los alemanes todo el tiempo estaban bombardeando para que la ciudad se rindiera. Y pues esta ciudad no se rindió y duró mucho tiempo aislada del resto de su país. Resulta que cuando Shostakovich compuso esta séptima sinfonía, terminó su trabajo en Leningrado y tuvo que irse exiliado. Escribió esta sinfonía lejos de Leningrado, pero siempre tuvo en su corazón a su lugar natal. Y quiso escribir una sinfonía en la cual él pudiera expresar esa sensación de lucha, pero también de aislamiento que tenía la gente que vivía en Leningrado. Y fue donde escribió la séptima sinfonía. La gente que asistió a este concierto decía en particular que era muy peligroso en ese momento asistir a este tipo de lugares. Para que nos demos una idea, había carteles que decían, por ejemplo, utilice el otro lado de la calle, peligro de disparos de artillería. O sea, ellos se jugaban la vida cada vez que salían a la calle, pero ese día cuando sabían que se iba a estrenar una obra nueva y que era una sinfonía dedicada a esa ciudad, todo el mundo quiso ir a verla, ¿cierto? Todo el mundo quiso sentir una vez más estar vivo, porque ustedes saben cuando una persona pasa mucho tiempo aislado y además sin comer, pues obviamente muchas cosas cambian psicológicamente. Y pues en este momento esta música fue un impulso, fue una fuerza que les permitió a los soldados, a la gente que servía, porque todo el mundo servía como si fuera soldado para aguantar ese tiempo. Pudieron hacerlo durante todo ese tiempo. Les cuento que fueron 900 días de asedio, en donde había todos los días un bombardeo. Entonces, imagínense 900 días, casi 3 años aguantando, sin comida, aguantando de verdad a punta de misericordia, porque no había cómo abastecer a esa ciudad tan grande. Y sin embargo la música ocupó un papel central, porque fue la que se encargó de darle una nueva esperanza a toda esa gente que llevó todo este tiempo aislada. Entonces, pues mi invitación chicos es que lo hagamos, hagamos música, y que a través de esa música podamos llenarnos de esperanza y saber que lo que nosotros hacemos es importante para los seres humanos, porque nos hace seres humanos, nos hace sensibles. Y así como esta obra para los rusos, en particular en esta época tan dura de la guerra, fue una razón para levantar la moral, para nosotros debe serlo la música, todo lo que hacemos todos los días, el pararnos a estudiar, a mejorar, a pesar de las dificultades, chicos, de esta manera también vencemos esta prueba tan grande que tenemos en este momento. Y les pido pues a todos que tengamos la mayor paciencia y el mayor amor para hacer estas cosas. Y pues de mi parte chicos, espero que disfruten este tiempo, a pesar de todas las dificultades que también puedan trabajar, puedan hacer otras cosas, conocer más a su familia, y disfrutar un poco más de lo que a veces no tenemos tanto tiempo, de tanto afán, de tantas cosas, que es estar en casa con nuestros seres queridos. Así termina este video y espero que sea de utilidad, si alguno tiene alguna duda no duden en escribirme y nos vemos en el próximo. Chao chicos.